Música Ey Sean dame call Ya estoy por la zone Tengo un par de cosillas pero no more Ey bro, ven dame tu bendición Sin razón, siéntelo de corazón Ey Sean dame call Ya estoy por la zone Te pasas yo tiro pa'l home La vida es rápida, pillalo slow SK 2016, let it know Ey Sean, ya estoy por la zone Si quieres venir a verme, esa es tu elección Tengo de eso que tú quieres, ya already know Gíralo como giras tú desde tu posición Voy pa' arriba sin oposición Sin llamar mucho la atención Leilo Paz pa' los chavales moviendo Paz pa' todos aquellos que lo estéis cogiendo Ya De dos en nube, soltando nubes No voy a bares, paro en Kelly sin clubes Hoy me voy de lío, loco ¿Y tú qué? ¿Qué? Todos fichando con el mundo en mute Cuando son buenos lazos los que unen Cuando inunda un sabor dulce Después de tu ese amargo por costumbre El The Chronic 2001 en bucle Nega Nega que yo peores Tengo la pieza, me falta todo el puzzle Tú es mi propia mierda y no en el que la escupe Le tiran de pasta o enchufe, bro La mierda sube y al cuello nos cubre No me encuentro en las similitudes Se aprende de los errores Acuérdate de tu hecho cuando dudes En el curro, en la calle, en cualquier córner Lejos de marrones me oyes Loco quiero mi dinero en sobres Podría rascar todos los cupones Pero mi suerte está liga a mis hombres No creo en supersticiones ni en oraciones Lo de rezar ya sale, eso lo sabes Rappios subrimes o subriminales Energía pa' todos esos chavales Ey Sean, dame call, dale, dale Ey Sean, dame call Ey Sean, dame call Ya estoy por la zone Tengo un par de cosillas pero no more Ey bro, ven dame tu bendición Sin razón, siéntelo de corazón Ey Sean, dame call Ya estoy por la zone Te pasa eso tiro pa'l home La vida rápida, pillalo slow SK 2016, let it know Out, out I guess yes y'all And you don't stop To the beat, y'all And you don't stop Yes, yes y'all And you don't stop I went to y'all And you don't stop Yes, yes y'all And you don't stop To the beat, y'all And you don't stop Yes, yes y'all And you don't stop To the beat, come Says the beat, a short shot, come on Todo esto por un polvo y una cena gratis Casi roto, pero solo casi Se me pasó la noche como un mero trámite Pregúntate, ¿ahora qué? Ni yo soy JC, ni tu Beyoncé ¿Qué hay de malo entonces? Ven aquí, decidete Llámate al enlace Yo lo regalo, fíjate Sorry, mírame, bendíceme ¿Cómo lo voy a conseguir? Si ni lo intenté Lo poco que había ya lo eliminé Eh, te doy la sorpresa Rollo Lace este Loca, SK, que lo que es Eh, eh, eh Again and again Mira que te lo avisé, primito hay que ver Que por lo que más quieras no vuelva a caer Algún plan por si no sale, pero hay que saber Cien días, cien noches, cien Voy a estar por la zona, luego llámame Hay un par de coleguitas que tengo que ver Con un par de personajes ya no sé qué hacer Olvídame o no, I don't care Estamos en la parra, pero fíjate Lo supimos hacer y sabemos cómo se hace Chócala, hacemos las paces Sin ir de nada me respetan, ¿sabes? Llevo caimanes sin the poker, in the wallet Dolores estomatales, delirios mentales Rulando por el centro a altas velocidades Sin rumbo, sin pastas, sin claves Mejor no des detalles cuando sabes que es mejor que calles Mejor no preguntes Me están mirando lejos porque quieren que vayanme juntes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Loco píame, no so easy Sudo de sus vainas porque estoy busy Me ha fichado por ahí de Fabric de Ribi De Estudio 67 con los Tommy a Jerry Siempre fui joven promesa como Kyrie Irving Me queda en Pablo importante, Michael Shelby Para jugar el derby Creo que ni lo coge pero está heavy A otra cosa primi No hay chivatos en mi círculo Óyeme loco, ya ni estipulo Claro que nos veremos chulos Si lo quieres caliente te lo sirvo crudo Pa' que vayas por ahí a hablar culto Pa' que vayas por ahí a hablar culto Date por aludido encajar insulto Ahora si estás jodido Ya más menos culto Hay valor en lo que digo De eso estoy seguro Pero muy seguro Lo juro no tiene truco Lo veo de arriba todos diminutos Me llega la multa, me quitan puntos Me está mostrando true love Vamos pa' encima chulo Lo del carno es lo primero pero si es lo suyo Cuestión de orgullo, protege lo que es tuyo Si tu espíritu murió yo lo mantengo puro Que hubo puto, me están haciendo flux Aun sonando a fufo Que me expliquen a mi si eso es justo En verdad duermo a gusto Solo faltaba SK mi pana, grabando en caravan Desde hace ya con los mimos viéndonos las caras Tu prueba meterle al trap, Remix sea el panda Me bajo al portal, espero la tanda Hecho el instagram, todo guana guana Ando con Bobby Glock, chilling por cebada Bebiendo negra, fumando rama Música Joder chavalitos empezando a regular Cuando te das cuenta de que ya no eres lo que era Pero sigues en la brecha ya Pilla la fórmula, la locura Como de chavalitos empezando a rular El del altavoz dice, esta está chula Otros dicen, yo no la he escuchado nunca Te gustará más si te tumbas Mueve tu cintura, cosquillitas en la nuca Esa copa si se tiene que truca, se truca A veces sale bien, a veces se truca Hace que suba la temperatura Se mueve sola en la sala, está segura Si la miras te atrapa, te pasa factura Puedes intentar hacer como que te la suda Gira, gira, toma, fuma Va cambiando de color y de textura No pienso dejarlo con esta postura Será una tontería pero es muy profunda Pilla la fórmula, la locura Como de chavalitos empezando a rular Cuando te das cuenta de que ya no eres lo que eras Pero sigues en la brecha y eso es lo que queda Y que me queda si te lo llevas Lo eliges, lo pruebas, lo exiges, lo quemas Cuando te das cuenta de que ya no eres lo que eras Pero sigues en la brecha y eso es lo que queda El cuerpo en calma, la mente en guerra Intentando adivinar la palabra secreta Si lo de escribir letras no me da la cena Tendré que pillar mi dieta y coche de empresa Porque la única verdad es esa Sorry, vamos pa' la casa Despierta Se ha encendido la señal de alerta Si esto no es una emergencia como si lo fuera Súbela Solo haz las pruebas Dulce como azúcar, suave como el seda Girar tu reloj, ver caer la arena Te pagaba esa mirada pero no hay monedas Y ya la fórmula, la locura Como de chavalitos empezando a rular Cuando te das cuenta de que ya no eres lo que eras Pero sigues en la brecha y eso es lo que queda Salir, dejar mi huella, eso es lo que quiero Preocupado por todo, menos por dinero Defiendo mi camiseta como Francesco Veterano del equipo, pero aún sigo fresco Salir, dejar mi huella, eso es lo que quiero Preocupado por todo, menos por dinero Defiendo mi camiseta como Francesco Veterano del equipo, pero aún sigo fresco Una llamada a la puerta de tu alma La sensación de estar pasando página Como haciendo nada Pero querer más gas que me pueda gastar En hacer aún menos y tal Y que alguien me lo venga a criticar La puta de esta vida es rica y lo facilita Si no te lo dan se quita Casi me da igual lo que me quite Si mi corazón palpita Y hoy palpita, por ti palpita Te tiro flores y las necesitas Mamás ira, mamás ira Mamás ira, mamás ira No me importa pararme a escuchar Pero es este silencio el que me enseñan más Loco no voy a dudar de mi capacidad Y aunque todo ese fucking mundo me tire pa' atrás Hay cosas que hablar, primo de hace ya Pero tarde o temprano se van a arreglar Go to get love, go to get paz Si la tienes por ahí enviamela Enviamela pa' quitarme de problemas Enviamela para ahogar las penas Enviamela si eres tú el que la llevas Enviamela pa' que me quede yo con ella Enviamela y tal como viene se va Como suerte, como vivas, como colegas Contando los problemas como si fueran monedas Pero en paz, como viéndola pasar Yo os digo los míos hasta que no pase algo Y si pasa depo de todo seguiremos rulando Escuchando Yaya China con los ojos colorados Encabronados pillo un ave, no el carro Los tengo de todos los colores, de todos los sabores Pases el largo o posesiones Pero siempre con cojones Demostrando mi carácter e imponiendo mis condiciones La cara de pasado pero por dentro puro Lo veo todo negro como su futuro Un besito pa' la peña que nos daba un duro Y ahora vamos para arriba, puro valor seguro Salir, dejar mi huella, eso es lo que quiero Preocupado por todo, menos por dinero Defiendo mi camiseta como Francesco Veteranos del equipo pero aún sigo fresco Salir, dejar mi huella, eso es lo que quiero Preocupado por todo, menos por dinero Defiendo mi camiseta como Francesco Veteranos del equipo pero aún sigo fresco No sigo fresco No sigo fresco No sigo fresco No sigoす No sigo fresco No sigo fresco No sigo fresco Son los que antes nos la chupaban, pusimos el que son la trampa Ahora neorrealistas como la estrada, Federico Feline en mis barras Estoy guardando mi lana, te estoy odiando la infama Tus príncipes salen rana, bocados a la manzana Van de paisanos, son chapas, bien pedos por mala hazaña Te escucho y me dan arcadas, encadenados a pantallas, wow Vivo de ilusiones, puros cypress, fuimos vistos y no vistos como pimpantes Se están hablando del tejado y no han puesto ni los pilares Sin mierda y las tripas, pero we got it Nos fuimos porque no había nada que hablar Hablar por hablar, es mejor no empezar Saltar por la ventana y poder escapar Ya no te acuerdas cuando aquí no había nada de na' I wish, I wish, I wish, be a superstar El day, el day, el day, el day, bless my God I never give up, nigga calm down I never give up, never give up Cambiando dos mitas bajo otro esquema La gana es de girar la bola en la ruleta Todo pa'lante, por mi parte no habrá quejas La de todo llega, va a estarme una vida a la espera Todo bien, pero en fin, si tú supieras No me quiero ver en su guerra, me pillan ajenas Cuida tu lengua, no te vayas a buscar problemas A contar mentiras o a chivarte tus propios colegas A mesa puesta, con el peso a cuestas SK, tú te vas a echarle un ojo a mi movida Fumando de mientras, mira tu vida fa pasando lenta Se me gira la cabeza si muere una idea Dando por hecho que no va a separación siquiera Que me queda si llegas y te lo llevas Todo te lo llevas, llévate todos mis problemas No me hagas preguntas, déjate de bromas Que hacemos los dos solos a estas horas En la puerta del parito de moda Bebiendo una copa, habrá que entrar por otra Y es lo que toca son Y es lo que toca Pa' mi combo de locos y de locas Que no paran nunca, que no se conforman No me pides el ritmo No me cojas todo el brazo No te tienes y no te hago caso Me llamo la vida y me salto abajo No me pides el ritmo No me cojas todo el brazo No te tienes y no te hago caso Me llamo la vida y me salto abajo ¡Suscríbete! 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 Precian mis palabras, bien valen silencio. Están faltos de líderes esos borregos. Admirando a falsos ídolos, ni eligen ellos. Pero yo no, no estoy aquí por eso. De hecho, no estoy aquí, estoy detrás del queso. No has notado que paso, que cargo el peso sobre mis brazos. Que miro de frente al fracaso. Y así me quito de mierda pa'l caso. SK, Iván Cano, sacrificio y chito. Si el pasado son momentos que vivimos. Pero manipulamos pa' engañarnos a nosotros mismos. Muchas gracias le dijo su hijo. Escucha de nacha, la gente rico. No te hablo de carrazos, joyas ni pericos. Te hablo de que hagas siempre lo que quieras, chicos. S.I.P. Primo. Me até las clashes, me bajé pa' las calles. No, mother. Como un escorpión entre arrofranes. Los niños sabían de lengua y mates. De la pala agua al chate, aguacate. La abuela pa' to' tenía arrofranes. Con pájaro en mano no vuelan aves. Nos llaman tunates, los fianes. Ver los bogavantes, malabares. No creía y los volví practicantes. Se van pa'l váter, medias partes. Ni que te toques las palmas va a dar más cantes. Mucha milla pa' tan poco traile. Porque nunca se sabe, al final ignorante. La vaina gira por más que te pares. Chupa vape, pura sangre. Como canden, pero cortares. La vaina gira por más que te pares. 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 Recuerdo cuando éramos chavales. Riding, riding y chingona squad. Con el ramo, con el Juan y con el aque. Mangándolo sin ser mangante. Energía, parques y botellas. Ya dejamos huella esas siete estrellas. Estamos en gallitos de tecno y música negra. Arrancando duro a la piedra, brindando por los que no están. Somos de la escuela, de Madrid, capital. De patear cada esquina, de Gran Vía y Tribunal. De ganar, también de perder Y de llorar, de escupir A quien quiera ocupar mi lugar Dale duro hasta que suplique que no puede más Que ninguno lo hace como yo en la vida Y ese culo parece a un cadilán Aunque hay otros mil iguales en la avenida Energía, parques y botellas Ya dejamos cuella Esas siete estrellas Siempre he sido más de números que de letras Por eso es que hoy tengo una empresa y no una biblioteca Llevo como hora y media aquí en el coche Y me quedarás pues otra media hora Para un trayecto de 20 minutos, chico Válgame, que jodido La ciudad está de mierda, tío Cuatro botas y se colapsa Sí, 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 sí Se pone a llover y fui coche de choque He visto tres accidentes, tú En hora y media M y B, un martes las 3 a M Con un golpeo encima que ni el Miquel y me quiere Estoy en mala esaña entre la palma y San Vicente Me encuentro al Jorge de repente La verdad ya casi ni me sorprende Por el 2 de mayo ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Aguen, na, na, quen chingón en los referentes? Los ojitos rojos, los semáforos en verde Con la brisalco donde se ha metido la gente Ya me voy, señor agente Ficha esa jambita me ha tirado parte de M's Pero sus colegas nos están mirando fuerte Por si algo se tuerce, que todo se sabe Mi palabra ya queda pase lo que pase Se está me ha gustado, quieto, pero hay que moverse No va a crecer del suelo, solo hay que pegarse Lo supimos hacer, sabemos cómo se hace Chingona, squad, SKL Pero que algún día todo esto se recuerde Pero que ese día por ahora no llegue Energía, parques y botellas Ya dejamos huella en esas siete estrellas Está todo saltado, mano Nos dejamos pella Entonces ahora dime qué coño es lo que nos queda, San Bro de Ramos, mucha suerte pa' mañana, hermano Sí, mucha suerte, Ramos Dele al gambling, cabrón Te vas a dar bien duro el pido Dele Stock City, hermano Dele al gambling Dale, mucha suerte, bro Uy, maniga, ¿qué pasa tú? ¿Qué ha pasado con la entrevista, hermano? Cuéntanos un poquillo, ¿no? Un poquillo, ¿no? Energía, parques y botellas Graduado a la uni con record de pellas En la calle socio tengo cero pellas Pretendes estafarme con tu rat de mierda Pero estás que sí Ya no fumo polen, ya no fumo weed Escupí en el Senna, escupí en el Tamesis Estoy en la chingona reciclado y soaking Ganándote el partido con Demarcus Cousin Se vivió con italianos cocinando pesto Todo el puto rato con Alora y Presto Pa'is de beat, popa, no llegáis ni a pop y el fresco He robado en el Towers y en el fucking Tesco Estamos en la zona desde hace ya un rato Por cebada, por vistillas, por el 2 de mayo He volado de España pa' tener trabajo Dame referencias cuando tú hagas algo Envenenas lo que comes, lo que miras en la tele Se de compis con sustancias por si acaso quieres Me las suda tu ropita, tu billete, tu Mercedes Toda la vida haciendo pasta y al final te mueres Toda la vida haciendo además de la tele La tele DC Toda la vida haciendo Unha zonas de la tele Toda la vida haciendo Envenenas lo que vas a hacer Todos los brazos Me las suda tu ropa Enfile